Este es un breve informativo de CNE, Centro de Noticias del Este. Un accidente de tránsito registrado en horas de la madrugada de este martes dejó el saldo de cuatro personas muerdas y una leccionada. El hecho ocurrió en la carretera La Otra Banda Verón, provincia La Alta Gracia, frente a la bomba Hobo Haway. Las víctimas fueron identificadas como Ornato, Agripino Herreras, Annie Herreras y José Francisco de Pérez, mientras que el lesionado fue identificado como Jorge Chichí Ortiz. El conductor de la guagua, de nombre Francisco Alberto Hiciano, salió ileso según una fuente policial. Se conoció que tres de los fallecidos eran padre, madre e hija, una familia residente en Verón, Punta Cana. Para el Centro de Noticias del Este, de Televisión del Este, les informó Juan Bautista Guerrero.